Comienza la competencia, comienza los redobles, el primero en presentarse, final tercera generación, semana clave para las pretensiones de ellos, semana clave para llegar al Gran Rojo, se presenta el cantante Luis Pedraza Espejo, que viene de Juracaví, Luis Pedraza Espejo, canta fuera de control de Luis Fonsi, que le vaya bien. Milando sola y sentí el calor, morí de amor, ay, te movía sin parar, con tu cuerpo tan sensual, virtual pasión, limitación, oh, dame todo y más, no pienso parar jamás, hasta conquistar tu piel, tú eres lo que siempre soñé, nada importa ya, sin tu red me atraparás, Yo soy, donde quieras voy, porque es el fuego en tu mirar, que quema amor dentro de mí, un sentimiento tan especial, desesperado por salir, no ves, me marca el calo, amor, no esperes el sol, que me tiene cerca de control. Tengo que formar una solución, para que esto sea más que una ilusión, no respiraré, no descansaré, ¿qué haré sin ti? Ya ven a mí, ya ven a mí, ya ven a mí, el fuego en tu mirar, me quema, un viaje tan sensual, sin fin. No ves, me marca el calo, amor, no esperes el sol, que me tienes fuera de control. Luis Pedraza Espejo, opción 5. Venga para acá, Luis.